¿Qué es el diseño de la oficina de planeación? Es un sistema pequeño, pero que sea muy funcional con el fin de cumplir con las expectativas de las estadísticas que se hicieron. Antes de diseñar se hicieron estadísticas, se hicieron balances de saber cuánta gente estaba operando realmente en la plaza y cuánta gente realmente iba a venir a usufructuar de la plaza. ¿Qué otras obras en el municipio de Funza van con el régimen de planeación? Por ejemplo, hemos diseñado el comando de policía que ya estamos muy prontos a inaugurar, un diseño muy funcional con una comodidad amplia a nuestros agentes de policía. Es decir, vamos a tener cada uno de los alojamientos, cada cuarto, digamos así para que lo entendamos, cada alojamiento tiene su baño privado con su locker y sus cosas, con decirle a la ley de dignidad a los agentes y que tengan una tranquilidad. Que los agentes no tengan que pedir, me quiero ir para otro lado, sino que la gente quiera pedir venirse para Funza. Igual que el comando de policía, el comandante de policía va a tener en el tercer piso un apartamento muy bonito, muy cómodo para que haya la posibilidad, que el comandante no se quiera ir y como no se quieren ir tengan sentido y pertenencia. La biblioteca pública de nuestro hermoso municipio de Funza, Cundinamarca. La biblioteca pública ha sido un esfuerzo fuerte, se contrató inicialmente unos diseños con la Universidad de Pamplona, con la sede de Cundinamarca y ellos hicieron unos prediseños. Junto con la oficina de planeación estuvimos acoplando los diseños a una fachada que tenemos ya tipo. ¿A dónde está ubicada la Secretaría de Planeación del municipio de Funza y números telefónicos donde puedan comunicar? La oficina de planeación está en el parque principal, en el edificio blanco, el teléfono es 8261978, ahí estamos atendiendo de 8 a 6 de la tarde, en jornada continua, para cualquier necesidad y sobre todo asesoría frente al tema del licenciamiento. Doctor Fernando Tobar, Secretario de Planeación del municipio de Funza, muchas gracias por haber estado en la voz de los guapucheros. Gracias a la voz de los guapucheros por acompañarnos y por estar muy pendiente de lo que sucede en Funza. Funza, ciudad eficiente. Gracias a la voz de los guapucheros. Gracias a la voz de los guapucheros.